Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales al segundo episodio de Leyendo Comentarios de Suscriptores. Como ya os dije chavales, hace poco, ahora un par de semanas, exactamente dos semanas, hice un vídeo en el cual quería que me diéseis, que me diéseis vuestras opiniones sobre el canal, sobre cómo va el canal, el camino que quiere que cojamos, que coja el canal, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que no me esperaba tanta, tanta... no sé por qué me pongo los cascos, pero bueno. Bueno, la verdad que no me esperaba tanta... lo que viene siendo tanta repercusión con este vídeo, chicos. Ha sido un increíble vídeo, la verdad. No me acuerdo exactamente cuántos likes. Vamos a mirarlo desde el móvil, ¿vale? Para no salir de la pantalla. Y ahora chavales, en directo... bueno, en directo, aquí en este vídeo os voy a responder y voy a leer. No he leído nada de nada de nada, compañeros. Os lo digo de verdad, no he leído nada, ¿vale? Y ahora en este vídeo, chicos, os voy a... bueno, pues a ver las opiniones que me habéis contado y, por supuesto, responderos a vosotros mismos, ¿vale? Que, obviamente, para eso también sirve este vídeo, ¿vale? Vamos a ver cuánto tiene... Tiene 71 likes, 2 dislikes y 48 comentarios, chavales. 48 comentarios. Una auténtica animalada de vídeo, la verdad. Sinceramente, estoy súper agradecido. Que me deiséis vuestras opiniones. La verdad, a lo mejor alguno no lo ha dado, pero bueno, como queráis. Obviamente no era obligatorio, pero a mí me gustaría que me deiséis vuestra opinión básicamente para, bueno, qué camino coja el canal, que quiera que suba, que si os gustan los vídeos, los directos. Pero bueno, chavales, ese vídeo ya está ahí. Lo podéis ver cuando queráis. Obviamente, cuando suba este vídeo, que va a ser hoy, 27 de noviembre del 11 de 2018, aunque ya suba este vídeo, no importa. Podéis ver este vídeo y decirme vuestra opinión. Yo voy a leer vuestra opinión, chicos. Así que, bueno, empezamos con TSM Alejandro, que nos dice ¿Algún día subirás un vídeo de cada dos días Van Warfare? Por supuesto, compañeros, ¿siempre subo a Van Warfare? A ver, siempre no, pero de vez en cuando subo a Van Warfare en el canal, ¿vale? Linda Aita nos dice, sube Black O2. Interesante. Yo, por supuestísimo, le voy dando me gusta a los comentarios, ¿vale? No voy a responder tecleando, porque entonces el vídeo va a durar muchísimo, ¿vale, chavales? Diego Torre dice, es verdad, devuélveme mi mother, cabrón. Increíble lo que me dice Diego Torre. By Fleming, se obtener las cosas rápidas son malas. Bonita frase, la cual es verdad, pero no sé a qué te refieres con eso, By Fleming. Pero bueno, si te refieres a que yo pida las cosas rápidas de vosotros, es imposible, porque llevo cuatro años en YouTube, pero bueno, no pasa nada. Pero lo que me gusta es que, bueno, pues que le deis bastante fuerza al canal, que le deis apoyo. Básicamente no es por nada, no es para que crezca el canal, no, sino para que simplemente yo veo que os gustan los vídeos. Un vídeo que tiene 30 likes, para mí son muchos 30 likes, ¿vale? Y yo veo que si tiene 30 likes, significa que os gusta un montón. Hay muchos vídeos que los ven muchísimas personas y no les dan like. Si le podéis dar like, chavales, que no cuesta nada, lo sé que cuesta. Da mucha pereza darle al puto botón y alguna vez se olvida, es verdad. Pero si le podéis dar like, chicos, agradecería un montón. Básicamente porque yo veo que realmente os gusta ese vídeo que estoy subiendo, ¿vale? Siguiente, Yori Yori, que dice, sigue igual vos, muchísimas gracias, ¿vale? Lo que estaba diciendo, chavales, en este vídeo, el cual si alguien no lo ha visto, lo que quería decir es que si a lo mejor me dedicase solamente a ser directo, desde lunes a viernes, y solamente los domingos, sábados y domingos, tener un vídeo preparado para vosotros, ¿vale? Más o menos eso es lo que tenía en duda, chavales. Y seguir como estoy ahora mismo, que son tres veces directos a la semana, los lunes, los miércoles y los viernes, y todos los días vídeos. Y aparte, la otra pensamiento que tenía, todos los días directos, desde lunes a viernes, y sábados y domingos vídeos, ¿vale, chavales? Yori Yori me dice que sigue igual, que le gusta... Que vaya a ser ese ritmo, me gusta, chicos, gracias. El Oreja dice, búho, ánimo, muchísimas gracias a El Oreja, no sé por qué más directos, búho. Vale, Oreja me estáis pidiendo muchos más directos, ¿vale? Pues yo lo tengo siempre en cuenta, chavales. Obviamente, como ya dije en el directo de ayer, del lunes 26 de noviembre, que hicimos directos de Carlos Multiplaco 4, dije que en Navidad voy a hacer una pequeña semana de directos, ¿vale? La semana directos, yo qué sé, como la semana blanca del corte inglés, pues yo lo voy a hacer de directo, chicos. Y voy a estar, cuando esté de vacaciones, obviamente de los estudios, desde lunes a viernes en directo todos los días. El tiempo, no sé cuánto voy a estar de tiempo en directo, pero solamente va a haber directos esa semana. Y el sábado y el domingo vamos a ver solamente los vídeos, ¿vale? Solamente, o a lo mejor me lo dedico toda entera, ya veré cómo lo hago. Pero desde el lunes a viernes, tranquilo, que haré un vídeo informativo diciendo cuándo va a ser esa semana. Jugaré a muchísimos juegos. Fortnite, Clash Royale, Black Ops 4, Black Ops 2, nos pasaremos un juego. Muchísimos juegos que me habéis dicho también que juegue con vosotros. Lo vamos a jugar, por supuestísimo, ¿vale? Así que muchísimas gracias por todo lo que estáis respondiendo. Samuel Palacios me dice, ¿cómo estamos? Está bien. Me gusta mucho que me deis vuestra opinión, sinceramente. Muchísimas gracias a Samuel. Orejas dice, más directo, perfecto. ¿Qué onda, Gamer? Me dice, Pro. Muchísimas gracias, compañero. Eres un crack, pero bueno, preferiría que me deis tu opinión. Pero bueno. Señor Sam me dice, Buo, señor Buo, sinceramente, como te veas más cómodo y estás más cómodo en directo, pues adelante, Crack. Muchísimas gracias, tío. Se agradece un montón que te veas también por mi cuenta. La verdad, se agradece un montonazo. Y bueno, yo es que, sinceramente, me veo cómodo haciendo los directos. Estoy súper alegre. Estoy súper alegre, sinceramente. Lo que pasa es que muchas veces no estoy tan alegre como debería estar. Y no me gustaría estar así, haciendo un directo. Pero de momento, todo directo que lo hago, lo hago con muchas ganas, con ilusión, con alegría. Intentar transmitir a todos vosotros la máxima positividad del mundo. Y me alegra un montón de hacer directo. Porque a mí me encanta hablar. Me encanta estar siempre en directo, jugando con vosotros. Y, por supuesto, también me gusta la parte de hacer los vídeos, ¿vale? Me gusta mucho hacer vídeos, preparar vídeos, editarlos. Sé que es un coñoso, la verdad. La gente que se dedica a YouTube o que sube vídeos a YouTube es un coñoso el tema de editar vídeos y tal, ¿vale? Pero a mí, sinceramente, me gusta, la verdad. Pero bueno, como ya he dicho, haré esa pequeña semana. Vamos a ver qué tal sucede esa semanita. Vale. Ian Tapia dice, hola, me encanta tu canal. Yo opino que deberías hacer más directos como cuatro a la semana. Y un vídeo de variedad o cualquier cosa. Y si quieres hacer más vídeos, más, vas alternando entre vídeos y directos. Muchísimas gracias, Ian Tapia, por tu opinión. ¿Vale? Por lo que estoy entendiendo, de momento, las personas me están diciendo que más directos. Supongo que con los directos, aparte de que el canal sube, es verdad, porque en comparación con los vídeos, los directos suben más, creciendo suscriptores, ¿vale? Como que llaman a muchas más personas. Antes que los vídeos, los vídeos mejor, se suscriban mejor. De cada cinco vídeos, se suscriben un par de personas. Pero con los directos, como que recomiendan muchas personas que estoy en directo, que estoy jugando un juego, que esa gente ve ese tipo de juego en YouTube. Y lo ven. Y la verdad, pues, parece que con los directos en YouTube, obviamente, si tienen que ver mi canal, si llevan mucho tiempo, en un año he subido más de 2.500 suscriptores, más o menos, o menos, un poquito menos. Unas 2.000 personas hemos sido en el canal. La verdad que es una auténtica locura a base que en los directos. Y he de decirlo, me encanta hacer directos, chavales. No penséis que no me gusta hacer directos. Me encanta, me lo paso genial. Me gusta hablar con vosotros. De verdad, compartíos opiniones. Me encanta. Rolly Dunklin me dice Black Ops 4. Vale, eso significa que quiere que quiera, que quiera, que, perdón, que suba mucho más Black Ops 4. Samuel Palacio me dice que suba más Zombies. Vale, tengo que preparar esta semana un vídeo de gustos más. Que os va a gustar seguramente. Jimmy Crack me dice, me perdí el directo, pero hagas apoyo tu decisión. Todo lo que haces tendrás mi apoyo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Jimmy Crack. Eres un crack de los de bueno. Ángel dice, pues eres mi YouTube favorito. Y pues creo que estaría mejor directo y menos vídeos. Saludos. Muchísimas gracias, Ángel. Se agradece muchísimo. De verdad, sinceramente, tu opinión se agradece mucho. Al igual que a todo el mundo que ha dado vuestra opinión. Sinceramente, se agradece un montonazo. Yo, más o menos, lo tengo en mi cabeza de cómo voy haciendo los directos. Y cuánta gente está diciendo directo. Y cuánta gente está diciendo más vídeos, ¿vale? Por lo que veo, los directos os gustan mucho. Y eso se agradece. Te digo yo, ningún problema. Pero igual sigues jugando. Y diviértete. Muchísimas gracias, mono. Por supuestísimo, yo hago esto porque me divierte. Porque me lo paso genial. Habráme aún cualquier un día que no me apetezca jugar a la consola. Jugar a videojuegos, etc. De momento, no ha ocurrido. Por supuestísimo, no ha ocurrido el momento en que me aburra subiendo vídeos, haciendo directos. De momento no me aburre. Porque el momento en que me aburra no lo voy a hacer, obviamente. Así que, de momento, me lo estoy pasando genial. Subiendo vídeos, subiendo todo lo que me guste, la verdad. O sea, Dalani me dice, yo te recomiendo que hagas dos vídeos y directos. Ya que eres grande, tienes talento para comentar un directo, comentar un directo. Eres bueno, Kram. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. O sea, me estás diciendo que hagas dos vídeos y directos. Ya que eres grande, ¿vale? A ver, lo de dos vídeos es una locura, la verdad. Porque me cuesta mucho a la hora de preparar durante la semana entera. Yo estoy siempre preparando vídeos. Estoy entrenando en el gimnasio. Estoy estudiando. Estoy haciendo directos. No puedo, chavales. No puedo subir más de dos vídeos diarios. La verdad, es imposible. O puedo subir un vídeo diario, por supuestísimo. Y los lunes y miércoles y viernes os hago un directo. Pero subir dos vídeos diarios más un directo me cuesta muchísimo. Básicamente también porque, es verdad, de todos los suscriptores que somos en el canal, hay muchos que están inactivos en mi canal, ¿vale? Es decir, que de 2.500 personas que somos actualmente en el canal ahora mismo, bueno, 2.500 largas, ¿vale? 200 personas más o menos, rondando, depende qué vídeo suba y qué contenido suba, lo ven más o menos personas, ¿vale? O sea, no quiero que cuando yo suba un vídeo, por ejemplo, a las 3 de la tarde y otro a las 10, el de las 3 de la tarde va a pisar, perdón, el de las 10 de la noche va a pisar de las 3 de la tarde y nadie va a ver el vídeo de las 3 de la tarde. No sé si me explico muy bien, pero yo me entiendo, chavales. Así que de momento tampoco quiero, porque a ver, también somos un canal pequeñito, está encreciendo, la verdad, está creciendo poquito a poco. Y no quiero tampoco subir tanto, tanto contenido, ¿vale? Porque creo que a lo mejor estáis hasta los huevos de verme tanto, tío, creo yo. Pero muchísimas gracias, Lime, por tu opinión, tío. Muchísimas gracias a Rappi por el like, por supuestísimo. Ahora en Juárez, vos, tus vídeos son los mejores, mi suerte es que suba uno por semana, uno por semana. Un vídeo por semana solamente, hostia, eso es poquito. Supongo que Abraham Juárez que te referías también a que haga directos durante todos los días, ¿no? Digo yo, digo yo y solamente, o sea, directos todos los días y uno a la semana. Pienso yo que lo que te está refiriendo Abraham Juárez es a eso. A Jan Javi nos dice, tú sigues así, tú eres mi youtuber preferido y si sigues así te sienten da muchos suscritos y yo sé que siempre estoy contigo. Venga, adiós. Un saludo, brother, desde Almería. Muchísimas gracias a Jan Javi, eres un crack y muchísimas, muchísimas gracias, tío. Bueno, buen vídeo, Bú, creo que es importante que lo dijera. Muchísimas gracias, Eduardo. A ver, Bú, ¿sabes que yo no soy de COD? Yo soy más de deporte pero siempre hay algún vídeo de COD que me lo veo. Eres grande como youtuber, grande como persona. Sigue así y a tu instinto verás como al final concreto lo que buscas. Haga lo que hagas, en algún vídeo te dejaré mi like. Muchísimas gracias a Badiola, el titi, qué grande eres, titi. Qué grande, compañero. Bueno, Diego Torres nos dice, a mí me encanta el canal Búho, es el mejor de todos, lo digo en serio. Otra cosa es que, cosa es si tú quieres hacer directos más que vídeos, si eso te gusta, adelante. Si a ti eso te anima, pues síguelo y si quieres variar de juego, variar de tu necesidad que juegas, subir crack. Muchísimas gracias, Diego. Se agradece un montón tu opinión, tío. Se agradece muchísimo y me alegro que te esté gustando el canal. Que, bueno, que sigue topa, aparte del moderador, compañero. Gabriel González de Calvin, de Dice, directos, blanco, 2 y blanco, 4, 3 zombies en Twitch. Soy Gaby y nunca te olvides de las personas que te apoyan y dicen que tomes. Chao. Muchísimas gracias, Gabriel. Yo, por supuesto, como yo me acuerdo, básicamente es cuando vosotros entráis en los directos. Estáis un día tras día, otro día, otro día comentando, dando apoyo en las redes sociales, estando en los directos. Es así, sinceramente, como yo me acuerdo de vuestro nombre. Es verdad, porque muchas veces hay gente que entra con un nombre muy raro, muy distintivo a los demás y me quedo con el nombre, ¿vale? Pero muchos de vosotros me acuerdo, por supuestísimo, porque muchos de vosotros me preguntáis por el chat. Tío, ¿te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo, chicos. Me acuerdo de muchos de vosotros. A no ser que, es verdad, porque algunas veces me podéis ir a pinza y decir, hostia, este no me acuerdo. Pero cuando a lo mejor me lo recordáis, digo, vale, ya sé quién es este chaval, ¿vale? O este chaval, o esta chica. Vale, muchísimas gracias, Gabriel, por tu opinión. Nuestro amigo Crexo dice, bueno, lo mismo debería subir un vídeo cuando no puede hacer directos. Aún así, es muy importante que sobrepeses bien lo que te comenten los sub. Aún así, aquí me tiene, para lo que sea, te quiero, compañero. Te quiero, un abracito muy grande, compañero. Te quiero. Estoy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias a Goku por ese comentario de siempre estoy contigo. Mejor vídeos y directos los dos. Vale, nuestro amigo Untoñito Seno normalmente nos dice, mejor vídeos y directos los dos. Vale, o sea, que todos los días directos, todos los días vídeos, ¿no? Entonces, yo persona no soy. Madre mía. Alec FS14 nos dice, por mí, perfecto. Yo prefiero directos. Sigue así. Muchísimas gracias, Alex, por tu opinión. La verdad, se agradece un montonazo. Vale, Eduardo Coronafo nos dice, pero la verdad, cuando me suscribí era por code. Te lo dije, no sé si te acuerdas, pero poco a poco me fui encarillando con el canal. Con la variedad de subir vídeos y con tu forma de ser. Ya que regreso, me divierto los vídeos, son entretenidos. Aparte, sé que estoy más activo en los vídeos, pero haré el intento de estar más en los directos. Esa es mi opinión. Los de los vídeos los dejo a tu gusto. Ya que estoy a gusto con tu contenido, una base de saludos. Muchísimas gracias, tío. Me alegro un montón, chicos, que la mayor parte o un porcentaje de vosotros no estéis aquí, chavales, por Call of Duty Black Ops 2. Yo sé que os gusta Call of Duty Black Ops 2. Yo sé que es un contenido muy especial en mi canal, que os gusta mucho, le apoyáis mucho, pero no siempre me están subiendo Black Ops 2. Mucho me lo pedís. Black Ops 2, Black Ops 2, Black Ops 2. Lo sé, chavales. Pero hay muchos más Call of Duty. Está el nuevo Call of Duty. Yo siempre hago que los viernes sean Call of Duty Black Ops 2, ¿vale? Un directo de Call of Duty Black Ops 2. Porque, bueno, pues la verdad es que sí, que me gusta mucho. Me gusta el juego, de decirlo. Me gusta jugarlo con vosotros. Y por eso lo hago el especial viernes, ¿vale? Que los especiales, los viernes son siempre Call of Duty Black Ops 2. Ya es sagrado, ya es rutina y ya de ahí no se va a mover, ¿vale? Pero me alegro un montón, chavales, que muchos de vosotros no estéis por el contenido de Black Ops 2, sino que estéis por mí y por cómo soy yo realmente, cómo yo hago los vídeos, cómo comento, cómo hablo con vosotros, etcétera, 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 ¿vale? Muchísimas gracias, Eduardo, por tu opinión. Vaifle me dice, me gustaría que siguieras subiendo vídeos, ya que no siempre puedo estar en tu directo. Si quieres no subas vídeos todos los días, pero trata de subir uno o dos o tres vídeos, perdón, dos o tres vídeos a la semana, please. Muchísimas gracias, Vaifle, eres un crack y muchas gracias por tu opinión. He de tener en cuenta eso sobre, de vez en cuando, o sea, como estoy haciendo ahora, pero al revés, ¿vale? Como yo estoy haciendo ahora, que es lunes, miércoles y viernes directos, pasarlo al revés, lunes, miércoles y viernes vídeos y toda la semana directos. ¿Podríamos hacerlo así? ¿Por qué no? La verdad, pues eso es probarlo básicamente, es probarlo y a ver qué tal funciona, sinceramente. Diego Mute me dice, men, un vídeo una vez a la semana, bro, eres muy bueno, men, ningún conme, eres muy bueno, solo desde Guatemala. Muchísimas gracias, Diego Mute, se agradece un montonazo tu comentario y tu opinión, por supuestísimo. Deberías hacer una serie de retos en los que te den los submen o ahora miras el mensaje, bro. Vale, sobre los retos, chicos, tenéis una serie en el canal que se llama Te Reto Búho. Las personas más nuevas, ¿vale? No sabréis cuál es, pero hay una serie en el canal que se llama Te Reto Búho, el cual los suscriptores, o sea, vosotros, los que estáis viendo ahora mismo el vídeo, me dejáis unos retos, ¿vale? Tampoco sean tan difíciles, por favor. Me dejáis unos retos, los cuales, que algunos sean divertidos, por supuesto, el cual yo lo intento en hacer en Call of Duty. Por ejemplo, Búho, hazte 15 bajas con la pistola, pues ese es el reto que yo hago, ¿vale? Es una serie llamada Te Reto Búho. La verdad, hay una lista de revolución, os lo recomiendo que lo hagáis, chicos. Os lo recomiendo que lo hagáis. Oscar nos dice, tú hablas bien, nos diviertes y tienes carisma. Eso es lo importante. Respecto al continuo, no quiero influirte, creo. Creo que tú tienes que ver lo que mejor te va. Yo es que veo un montón de canales, a lo que siempre me suscribo, a no ser que el contenido sea muy contrario a mí. Y doy like. Dar apoyo para mí es gratis y sé que ayuda. Pero si quieres que valga tu canal, por lo que he visto, me gusta. Hablas bien y me divierte verte jugar y escuchas tus comentarios. Saludos y mucha suerte. Muchísimas gracias, Oscar, tío. Se agradece, chavales, que deis vuestra opinión sincera. No me importa que me digáis que mi canal falta algo o va mal. Obviamente sin faltarme el respeto, obviamente, porque si no os mando al carajo. Pero de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por vuestros comentarios. De verdad, gracias, Oscar, por dar tu opinión sincera, tío. Se agradece un montón. The Shark nos dice, yo creo que tenéis que hacer lo que más te guste, pero ya que no hayas más bien tu canal sería un error. Espero que encuentres lo que buscas en tu canal, ya que tienes potencia suficiente como para tomar el timón y hacer que te subas más tripulantes a la chavalería. ¡Qué grande, compañero! Yo diría que tal vez a hacer directo tres días como lo estaba haciendo estaba bien, pero validar el fin de semana estaría bien. En algún tipo de encuesta en las redes sociales de juegos populares, artísticas, no siempre te van a decir que es exactamente como va a crecer tu canal. Hay gente que sube variedad y le va de lujo, y otros que no avanzan como esperaba. Es decisión tuya probar algo nuevo y que sientas que te gusta, porque si no te gusta estar al juego o hacer algo no tendría sentido. Uno solo y espero que ese vídeo de mañana. Muchísimas gracias de echar una opinión, la verdad, bastante... Tienes toda la razón, la verdad. Tienes muchísima razón a la hora de hacer una cosa que no me guste, obviamente. Pero muchísimas, muchísimas gracias. Me pensaré el tema de los fines de semana de un poquito de variedad, ¿vale? Ya que el lunes a viernes es Call of Duty, el fin de semana pasarlo un poquito a variedad, ¿vale? Para que vosotros veáis un poquito más variedad en el canal y tal, ¿vale? Gracias de echar por tu opinión. Antonyitos, cuando empecé a ver, el canal tenía 1500 sub y han subido mucho. Muchísimas gracias, Antonyitos. El canal va cogiendo forma, la verdad. Mayer067 me dice... Tío, tío, ya el canal se está volviendo muy repetitivo y más code. Lo que lleva ya a cabo no es entretener, ya que la gente se aburra. Ya si sigues así, te volverás uno de los canales más aburridos de mierda. Perdón por la expresión. Es que, tío, estoy siendo sincero. Tu canal no crece. Tuve algo de moda si quieres ganar. A ver, sobre el tema de entretener. Si la gente me ve, supongo que será por algo. Aunque me vean 10 personas, 50 personas, supongo que lo estoy entreteniendo bastante. Lo suficiente para que vean el vídeo. Sobre la moda. No me gusta subir un juego, o si te refieres a eso, o seguir las modas. Yo no me estoy haciendo retos de... Tira a mi chica por la piscina y pasa esto. Esas cosas no las voy a hacer, chavales. ¿Por qué? Porque no me gusta. Esas cosas no me gustan. Si te refieres al tema de Fortnite, como veo tu icono de Mayer que pone puesto el Fortnite ese, supongo. Si te refieres a eso, a que suba contenido viral ahora mismo, como todo el mundo está subiendo el tema de este de Fortnite, podría hacerlo, pero no es un juego que tampoco me llame tanto, tanto la atención. Subo COPS porque es un juego que me gusta mucho, me divierte mucho, y mucha gente también está por mi contenido, que es Call of Duty, al cual a mí me gusta subirlo, básicamente. Pero también es verdad que podría subir también Fortnite, ¿por qué no? Me lo pensaré, básicamente. Me lo pensaré, compañero. Pero gracias, Mayer, por tu opinión, la verdad. Muchas gracias. Desergame me dice, tío, como tú quieras y si tú quieres y puedes, variedad, haz variedad. Muchas gracias, Desergame, eres un crack. Ah, eso yo me un mes siguiendo, pero me encantan tus vídeos. Muchísimas gracias, Joel. Eres un crack, tío. Mi opinión sobre tu canal es buena. Subes juegos de PS3 y PS4. Juegas con Sue. Eres súper gracioso. Directos buenísimos. Saludos a todo el mundo. Contesto por redes sociales. Eres grandísimo. Le he recomendado a mis amigos y le ha gustado tus vídeos y me hace feliz cuando estoy mal con tus directos. ¿Cómo? Me hace feliz cuando estoy mal. Ah, vale, vale, perfecto. Decisión del canal y de ti. Perfecto, grande. Un saludo. Muchísimas gracias, Joel. Me alegra un montón que cuando tengáis días malos, chavales, yo os intento sacar una pequeña sonrisa, chicos. La verdad que se agradece un montón. ¿Cuánto llevamos de, madre mía, 20 minutazos, chaval? De Murcia. Mi opinión es que si los vídeos estuviesen editados, mucho mejor. Gracias, Demursia. La verdad que hay algunos vídeos que sí los puedo editar y otros no. Básicamente porque me ocupo mucho tiempo editando vídeos. Y otra cosa es que no me gusta editar, la verdad. Editar un vídeo está chulo como cuando queda al final, pero después hay mucho trabajo y no lo veo... No sé, me cuesta mucho. De vez en cuando pues sí subo, edito un vídeo y tal, pero de vez en cuando. A ver. Anime Fan World. Ya que a poquito, ¿eh? Anime Fan World dice... La verdad, amigo, suba lo que suba, haga lo que haga, te apoyen todos, bro. Eres una persona excelente. Vamos, porque el canal sigue creciendo más. Saludos, muchísimas gracias, Anime Fan World. Eso, por supuestísimo, chavales, crece a base de vosotros. Si vosotros apoyáis los vídeos, sigo subiendo contenido, por supuesto. Y si compartís el canal a vuestros amiguetes, a vuestro grupo de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de Instagram, a vuestra clase, a vuestros amigos que os juntáis en el recreo, se agradecería un montonazo porque así el canal va creciendo. Esa persona, esa persona que le has compartido el directo o el vídeo mío, mi canal, esa persona se lo puede compartir a tres personas más. Luego estas tres personas, a tres más cada uno. Y así sumamos. Y la familia va creciendo. Y, por supuesto, todo el mundo pertenecemos al Timbo, coño. A tope, joder. Pigo MK me dice, yo lo que más veo son tus vídeos, los directos, pues algunos, porque no tengo tiempo. Muchísimas gracias, Pigo MK, compañeros. Muchas, muchas gracias, tío. Se agradece un montonazo. Obviamente, si no tienes tiempo, es difícil que vea los directos, la verdad. Pero gracias por tu opinión, Pigo, que te llevo conociendo desde hace un montón de tiempo. A ver, Baixado dice, yo sinceramente prefiría que siguieras como ahora mismo, ya que no tengo mucho tiempo para ver tus directos. Yo creo que Black Ops 4 te ha molado. Y si lo subieras, me encantaría, ya que me he cansado de Black Ops 2. Aún así, sigo viendo tus vídeos, sean de Black Ops 2 o de lo que sea. Muchísimas gracias, Baixado. Por supuesto, vamos a seguir subiendo contenido de Black Ops 4. No voy a dejar de subir Black Ops 4 porque es un producto que me gusta. Voy a intentar subir a la semana siempre un vídeo de Call of Duty Black Ops 4 al canal. Y a tope, chavales. Siempre a tope porque me lo paso muy bien jugando a Black Ops 4, la verdad. Joaquín nos dice, mi opinión en los directos sería una buena opción, ya que nos gusta hablar contigo y si te ves mucho más suelto comparado con los vídeos. Podré subir un vídeo por semana. Y en cuanto a la verdad, eres un crack en todos los juegos. Muchísimas gracias, Joaquín. El tema de que se me ve más suelto, en verdad no. Se me ve igual, sinceramente. Se me ve igual. Yo soy lo mismo en los vídeos que en los directos. Lo que pasa es que en los vídeos muchos de vosotros me lo decís. Bo, tienes mala cara y tal. A lo mejor quizás es que ese vídeo se lleva grabado hace dos semanas y lo estoy subiendo ahora, ¿vale? Porque yo siempre lo que hago para tener vídeos, por si acaso, en la reserva es que un día puedo grabarte como 5 o 6 vídeos, ¿vale? Y los tengo guardados ahí para editarlos, ¿vale? A lo mejor un día no puedo grabar vídeos y cojo un vídeo de la reserva. A lo mejor ese vídeo lleva grabado un mes, dos meses, semanas, lo que sea, ¿vale? Y cambia mucho. A lo mejor ese momento era verano y ahora estamos en invierno, ¿vale? Como tengo un par de vídeos todavía grabados de Black Ops 2, esa época era verano, ¿vale? Y lo estoy subiendo ahora en otoño, ¿vale, chavales? Es que para que lo tengáis claro, ¿vale? Que no me pasa nada en los vídeos. Muchas veces en algunos vídeos quizás tengo una cara de cansado que muchos de vosotros me lo habéis preguntado. Tengo una cara de cansado. Básicamente la cara que tengo tan mala es por cansancio porque estoy cansado y tengo que seguirlo rápido, ¿vale? Pero gracias, Joaquín, por dar tu opinión, ¿vale? Y adeo, dice, opino lo mismo y si no, nos muestras tus clases. Voy ya, compañero, adeo, 555. Tienes un vídeo con las clases de Black Ops 2, compañero. Te lo recomiendo que lo veas. TrexHD dice, buh, me saqué una triple nuclear en Black Ops 2 y me gustaría que la viese y me dijese que te vales una triple en pleno casi 2019. Ostras, pues estaría bastante, bastante chulo. A ver, la verdad, Trex, si quieres mandármela por algún sitio y la veo, pues de putísima madre, la verdad. Amparo Pérez Cebrián nos dice, buh, mira, seré súper sincero, soy Black con el mod de mi madre. Tenía mucho más apoyo, por ejemplo, un vídeo de recién me hiciste, ¿sabes así como me atrapa la bruja? O no sé cómo sabes lo que necesitas en tu canal. What the fuck? O no sé, ¿qué sabes? Lo que necesitas que tu canal sea de vería. Por ejemplo, recién hay un poco de Call of Duty, ¿sabes? No solo Call of Duty, ¿sabes? Eso es lo que falta, lo siento a los que nos gusten mucho Black o 2, pero no siempre pueden mantener algo, ¿sabes? Bueno, eso es lo que digo. Bueno, adiós. What the quiero. Espero que no hayas te sirviado este comentario. Muchísimas gracias, Blaze, por tu opinión. La verdad, se agradece un montonazo, compañero. Y nuestro amigo The Wizard dice, tú, me murió Stan Lee, like y descansa en paz. Pues like para ti, caballero. Por supuestísimo. Muchísimas gracias, chicos, a todos. Por supuesto, después de este vídeo anotaré cositas, ¿vale? En un papel, en un sucio, para tenerlo en cuenta. Pero, por supuesto, haré esa semana de directo, ¿vale? A ver qué tal el canal, si va chulo, no va chulo. Y, bueno, pues de momento seguimos, de momento me he tranquilizado y seguimos tal y como estamos, seguimos bien, a tope en el canal. Lo que pasa es que a lo mejor, pues esta semana, este fin de semana, voy a subir variedad, ¿vale? A ver qué os parece, a ver si os gusta o no os gusta la variedad. Y, bueno, pues nada más, chavales. Espero que os haya gustado, de verdad. Gracias a todos, de verdad, os lo digo de verdad. Gracias a todos los comentarios que me habéis puesto, ya sea lo que sea. Pero gracias, de verdad, sois unos putos amos. Aquí tenéis mis respuestas, chicos. Y, por supuesto, si queréis más, les respondiendo comentarios en el canal, dadle un pedazo de like, comparte el directo... Uy, perdón, comparte el directo. Comparte el vídeo, el canal. Y ya me estoy volviendo de nuevo, chavales, que ya mismo me voy a entrar al gimnasio. Chicos, de verdad, gracias a todos. Sois los putos amos. Estoy súper contento, súper feliz de cómo va el puto directo... Perdón, el puto directo, no. El puto canal, que es increíble, chavales. Gracias a todos. Sois, somos, 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 somos. Somos el team bubo, joder, el team bubo. Y nada, en las redes sociales las tenéis abajo. Instagram, Twitter. Y, por supuesto, podéis uniros al canal de Discord, el cual hablamos entre nosotros y tal. Chicos, de verdad, gracias a todos. Sois los amos, los putos amos, joder. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo. A besos, en verdad. A besos a todos. Gracias.